Les mandó la tarea que hacemos desde Cedesol, desde la Secretaría de Desarrollo Social, ¿dónde están los servidores? De las distintas áreas, de Liconza, de Diconza, de la propia Secretaría de Desarrollo Social, ahí están quienes despliegan esfuerzos para llegar a los lugares de verdad muy apartados de la geografía nacional. Habrá que ir, habrá que imaginar, a veces no hay ni caminos, a veces se llega, aunque no lo crean, pero Diconza contrata auténticamente mulas y caballos para llevar auténticamente todo lo necesario a comunidades muy apartadas. Está dentro de los activos de estas dependencias mulas, no caballos, más bien mulas que tienen que contratar para llevar los víveres, para llevar las despensas y para desplegar este gran esfuerzo de las tiendas Diconza. Mira, hoy les doy un dato que me sorprendió, más de cuatro mil camionetas y camiones de Diconza han dado cuatro mil vueltas al mundo, o dan más bien cuatro mil vueltas al año en los recorridos, a ver, repito, cuatro mil vueltas al mundo. Ese es el recorrido que hacen los más de cuatro mil camionetas y camiones que tiene Diconza para llevar estas tiendas que ofrecen variedad de productos a precios más bajos y accesibles para la población. Ese es el esfuerzo por solo ilustrar algunas de las acciones que realiza Cedesol. Los comedores comunitarios, 10 mil comedores comunitarios donde todos los días un millón de personas hacen sus alimentos. Ustedes pueden imaginar lo que eso significa, un millón de personas. Es la población de más de muchas ciudades de nuestro país que en el país van y atienden todos los comedores comunitarios, o en las escuelas de tiempo completo. Es una combinación, cinco mil comedores comunitarios de Cedesol y otro tanto prácticamente que está en las escuelas de tiempo completo. Y esta suma permite que lleguemos o que llevemos alimentación a un millón de personas en condiciones vulnerables. Están los programas de Prospera. Están los programas de Prospera.